Núcleo Lambda Hola gente, soy Madagabel20 Aquí Continuando con el Highlight 1 Quiero pasarlo rápido Comencemos El turno lo estoy grabando con Frap Lo estoy grabando con Vandica Bueno, había moqueado en el capítulo Núcleo Lambda Ojalá que no me rompan el culo Aunque pedir eso No sé cómo pedir No sé qué chucha, weón Bueno, otra vez estoy recién despertándome Por eso la voz de mierda que tengo La concha de la madre, weón Perritos lanzacemos Lo extrañaba Bueno Y por qué me puse las pilas en esta mierda Al jugarlo Porque si del link Ya... Ya llegó... Ya me pasó, ya... Hijo de puta Ya... Ya me pasó lo que se trata de la guía Ya me pasó la guía Me explotaba la mano No lo sabía Bueno, ya me pasó, entonces... Quería... Seguir jugando No lo sabía No lo sabía No lo sabía Ya... Ya ese grito de como... De orgamos Significa que se murió Ya hay Uh... OHHHHHH Salud, excelente... ¿Qué? ¿Qué? ¡Campero! ¡Ah! ¡Es el campero! ¿Y dónde estaba el... muy cabrón? Bueno, aquí uno con trate de salud no hace nada. ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí estaba ahí! ¡Hijo de puta! Vamos a empezar. Primero lo que quiero es ir a coger la salud que está allá. Escucho la paz. ¡Oye! ¡Ahora sí estamos bien! Ah, por si ven unos bordes en el video, unos bordes en los lados, es porque estoy grabando con el Bandicam. No es como... estoy grabando... no con... ...con... bueno, para el que cache el Bandicam, estoy grabando... no con el... ...con... ...como el Fraps, porque... ...el Bandicam me relenta aún más el juego que el Fraps. ...pero... ...lo estoy grabando porque descubrí cómo grabarlo sin que me relente tanto el juego. Que es con la... ...hijo de puta. Que es con la... ...la pantalla... ...que uno saca a la meta. Con... ...uno saca una pantalla parecida al Camtasia, cuando va a grabar con el Camtasia... ...es un cuadradito que uno elige a dónde grabar y después grabar. Algo así. Vale, el único camino es por aquí. Científico, penetra a Deichon. ¡La gasa y chola! No, 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 por favor, esta parte no. Esta parte sí que la recuerdo. Ninja Dead Ass. Sí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Más encima tengo lag! Hija de puta. Bueno... ...prepare mi anus. Vamos a tratar... ...de pasar sin... ...sin... ...weear... ...mucho. Esos son mariconas, weón. Saltan. Saltan como 30... ...metros las weonas. Son muy rompehuevos. ...todonde se fue la... ...puta mouse de mierda. Ah, donde hay un mouse, de estos chicos que se estiran, no puedo, la sensibilidad me jode weón. De los enemigos quemados en todo el juego, estas putas, son las que más odio. Correte caja de mierda que me van a formicar aquí. Yo las voy a esperar aquí, que se vayan a colar un dedo weón. Mierda. Mierda. Eso que hasta en pocilita ahí para penetración. No malo, no malo. No malo. Bueno y avancemos rápido, aunque hayan como 30 ninjas. No malo, no malo, no malo. No malo, no malo, no malo. Lo siento, pero en esta parte prefiero correr en vez de luchar. Son muy muy rompehuevos los ninjas. Aparte que corren más rápido que yo. Son putas. Muy putas. No malo. 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 Ya vamonos Superhumillación estilo Halo O estilo Battlefield Fade like Assassin's Creed Mierda No, ya no Assassin's Creed Soy Ezio Freeman Bueno, yo lo único que no pude decir De Assassin's Creed Bueno, nunca lo he jugado Pero de los Let's Play que he visto Nunca pude pronunciar el puto nombre de Altair Altair Abrilajaja Abrilajaja Bueno, como sea Y... Ahora me perdí Ah, era por allá Altair Abrilajaja 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 Ah, estas no las Penetra Edition Estoy puro perdiendo el tiempo haciendo esto Pero bueno Perdiendo el tiempo Na 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 WTF, dinero por sus ojos Ah, listo Disculpen que me distraje viendo los Simpsons Mouse, hijo de la trola Bueno, y como les decía Sigurdling Ya me pasó en la parte donde yo estoy El ya está en el planeta Shen Bueno, no quiero poder liar Pero ya está ahí Y yo todavía no Así que vamos a apurarnos Vale Vale Esta cosa con barriles no me gusta No, 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 no Cuchero Ah, me apareció en la cara Bueno, ya había una táctica que hacía Ix Digo Ah, sí de ley Con la pistola gravitatoria del mal Pero ya me queda muy poca gasolinita Y ahí yo con la hornet dual y yo con la hornet solamente Listo Pene, pene, nene, 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 nene Ah, juliao Un momento Ahí estaba He-Man Creo que He-Man me abrió la puerta Gordo Man Lo siento, señor Pero es que no podía arriesgarme abrir la puerta hasta que usted tuviese registrado la zona Ah, sí Esta es la última entrada al complejo Lambda Todas las demás han sido selladas para detener la invasión Cuando nos dimos cuenta de que usted podría llegar aquí Lo echamos a suertes para ver quién se quedaba para dejarlo pasar Hijo de puta Ah, ok Bueno, como dijo el negrito Por eso hay que ir al núcleo Lambda Para poder inundar y teletransportarse Cúbreme Eso Inyéctame la heroína Eso, gracias Supongo que no cambiará de opinión No, así que quédate aquí vigilando la zona por si viene otro Gordon Freeman Ábreme la puerta eso Como que acceso denegado Te voy a romper Lo bueno es que con esta forma de grabar con el Bandicam Puedo ver cuántos minutos llevo grabando Sale arriba Llevo a hablar En este momento Les diré el tiempo Sigo grabando 13 minutos con 30 segundos 31 32 33 Achucha Dove el tiburón Dove el tiburón LOL Vale Recargaditos al máximo Significa que va a haber pelea hasta en el culo Lambda Coulomb System Solo personal autorizado Deathfiring Solo personal autorizado ¿También estaba en investigación de armamento? Sí He construido la pistola de gluones pero soy incapaz de usarla sobre un servicio Usted en cambio no parece tener problemas matando No Vale Nueva ermita Y creo que es la última que nos dan Es la pistola de gluones O la aspiradora como yo le digo Bueno esta arma es muy destructiva Al igual que el prototipo de la arma gravitatoria Ocupan también pilas nucleares Y lo que hace Es lanzar un rayito Del mal Que los hace Completamente pene huevón Eso es lo que hace Vamos a cerrar esta cosa Vamos a abrir Ah pero vamos a recargar Pilitas No se para que estoy gastando esta mierda Listo Es muy muy útil esta arma para destruir Gracias Gracias Me ha dejado ayudar a un colega científico No No quiero ayudarte Quería pedirte las gracias Puto Vamos a bajar Y vamos a cortar Porque ya llegó 15 minutos Y 31 segundos Además es para revisar la puta Es la puta grabación La 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 Ay 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 Si Buena idea que lo deje hasta aqui Bueno gente Eh Voy a llegar a esta parte hasta aqui Nos vemos en lo siguiente Les amo Los chicos Ah si saludos 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 a Infernal amigazo Saludos a Cirling Amigazo Saludos A Don Chris Amigazo Que aun no esta Aquí en la capital Aún esta The Boy Scout El maricón Saludos a Kristen C6 3 5 2 Saludos a Juanjo No se No se Aún no reviso Isla 9 Saludos a todos Y Disfruten su vida Pajarrotas Pajarrotas Saludos a Tareas Aún Aún Unicroup Unicroup